Siempre me la paso fumando, tranquilo quemando neuronas, nomas me relajo Se la pasan diciendo que me dejaron abajo y hasta la fecha no me han superado Siempre me la paso fumando, tranquilo quemando neuronas, nomas me relajo Se la pasan diciendo que me dejaron abajo y hasta la fecha no me han superado Me la paso escribiendo buena rima pa' que suene la bocina, poniéndole una melodía mamalona Fumando mi estilo para escribir una rola, le digo al carnalito prenda la consola Abra la sesión que me acabo de quemar un chicharrón, al instrumental le quiero meter algo mamalón Pues es mi momento y lo estoy disfrutando, mejor vivir feliz para quede amargado Soy como un Ricky y la vida me inmortal y la hago como quiero, a nadie le miento Con todo soy sincero, todo aquel que me conoce sabe que soy rico y llevo una vida a lo ligero Hay algunos que en mi vida quisieran tenerla, en chingar me se aferran pero se la apelan Pobre chamaquitos y su jefe lo regaña, sus canciones no me hacen, mucho menos me callan Mejor tírenme a león, capacita chompa se le daña, en andar escribiendo tanta pendejada Le aseguro que usted no me apantalla, porque todo lo que dice es pura mamada Siempre me la paso fumando, tranquilo quemando neuronas, nomas me relajo Se la pasan diciendo que me dejaron abajo, y hasta la fecha no me han superado Siempre me la paso fumando, tranquilo quemando neuronas, nomas me relajo Se la pasan diciendo que me dejaron abajo, y hasta la fecha no me han superado Neta, no soy presumido, mucho menos mamón Si con toda la raza me porto bien chingón Aunque tengo el apoyo de contados A los cuales no dejo olvidados Pero ese es otro tema, mejor no se rompa la tatema Mandando mensajes, improvisando que yo de esa mierda No me barro, solo la dejo lado Porque voy creciendo como quiero y a mi manera Sin andar tirándole a cualquiera Porque haces que te odien los que te conocen No es pura gente quinceañera la que te conoce No más guache, solo lo que pude hacer Solo espero algún día poder crecer No pago a matarme porque es todo lo que siempre quise hacer Siempre me la paso fumando Tranquilo que mando neuronas, no más me relajo Se la pasan diciendo que me dejaron abajo Y hasta la fecha no me han superado Siempre me la paso fumando Tranquilo que mando neuronas, no más me relajo Se la pasan diciendo que me dejaron abajo Y hasta la fecha no me han superado Pa' todo aquel que decía que no podía Pa' la pinche gente competiciera Pa' la pinche envidia Es mania la verga Ha 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 Gracias.